¿Qué onda banda? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal del Vato Ferrer. Seguimos banda con este gran torneo, seguimos buscando a quien avanza a los cuartos de final. La pelea pasada pudimos notar que Hulk destruyó bastante bien a Visión, pero en esta ocasión tenemos la batalla entre hermanos Loki contra Thor. El dios del trueno contra el dios de las mentiras, así que banda es momento de ir directo a la pelea. Y listo, está ya todo bandita para ver esta pelea de hermanos, otro clásico de clásicos que nos está brindando este gran torneo. Las luces se comienzan a iluminar de verde y eso solo tiene un sentido y es este hombre que comienza a entrar. Veanlo, se le ve este confiado. Vean nada más, el dios de las mentiras, Loki, está haciendo su entrada bastante, bastante genial. Y veanlo, echando ahí su humo. Se pone su capa, Loki claramente es el dios de las mentiras y véanlo como viene confiado. Se le ve carismático, se le ve ansioso por entrar a ese cuadrilátero y más sabiendo quién es el rival, su hermano bandita. Está entrando apenas al cuadrilátero, se le ve confiado, sabe que después del lanzamiento de su serie tuvo bastantes fanáticos. Y véanlo, véanlo, cuenta con todo el apoyo este personaje brillante de la mitología, Asgardiana bandita. Ya nada más, este expectante, este expectante sabe lo que le espera al buen Loki. Y por otro lado bandita, está a punto de entrar el rival de este chavalón. Y vean nada más, se prepara Loki. Y acá tenemos al dios, al dios de los martillos bandita. Thor, el God of Thunder. Vean nada más esos ojos iluminados con el poder del trueno, el poder del rayo. Vean nada más, trae unos guantes un poco exagerados yo podría pensar. Sin embargo, pues este es el buen Thor. Vean nada más esos puntos de luz que tiene en su armadura. Ah, está amenazando al público, está amenazando al público. Siente confiado, sabe que va a ser una batalla difícil. Ha enfrentado varias veces a su hermano y hoy no será la excepción bandita. Ustedes dejen en los comentarios a quien apoya, a quien creen que se llevará la victoria en esta batalla de dioses literalmente. Y pues bueno bandita, de aquí saldrá el victorioso. Avanza a los cuartos de final y recordemos que la siguiente pelea es Misterio contra Iron Man. Así que el ganador de esta pelea se enfrentará al ganador de la siguiente. Y también podremos ver una batalla bastante buena dependiendo de los resultados. Ya están en el cuadrilátero ambos hermanos. Aquí se define todo. Vean a Hulk, está bastante enojado Hulk. Hulk comienza la pelea, suena la campana. Tenemos forcejeo y Hulk ya comienza a cargar a Loki. Lo estrella directo en el esquinero. Patada teniendo a Loki ahí abajo. Vean cómo le pone la rodilla en el cuello no permitiéndole respirar. Buen castigo, ya le aplicó, busca el conteo. Muy rápido pienso yo. Uno, dos. Muy rápido el conteo pero llegó a dos bandita. Se ve gordito el Loki. Ahí está Thor sintiendo la victoria de momento. Buscaba un bombazo. Sin embargo, Loki, el dios de las mentiras, se escapa y aplica a Ranita que casi, casi aplica un buen conteo. Forcejeo otra vez por parte de ambos. Lanzan a Thor directo a las cuerdas. Sin embargo, se frena ahí. Tremendo hurracarrana que saca volando a Thor. Ahí Loki propinando castigo. Tremendo golpe con el antebrazo. Busca altura Loki. A ver, a ver, aplicará el castigo. Falló, falló completamente Loki. Lo desvía a Thor y cae. Se castiga bastante fuerte en las cuerdas. Le aplica rodillazo en la cara. El dios del trueno. Está mareado Loki. Lo busca levantar. Y lo tiene banda. Lo tiene ahí. Lo tuvo ya una eternidad. Y... Ah, miren cómo pide que el público lo aliente. Y tremendo suplex por parte de Thor a Loki. Esto se está poniendo bueno, bandita. Ya levantaron a Loki. Derechazo. Uy, izquierdazo bloqueado. Loki también tiene sus mañas. Lanza afuera del cuadrilátero a Thor. Y vean nada más. Se queda doliendo. Loki confiado. Loki confiado con su público. Bájale. Cae ahí en la pierna. Y sigue castigándole a las piernas. Vean, tremendo mortal. Castigo fuerte para su propio hermano. Ya lo levantó. Forcejean ambos. Ahora Thor aplicándole quebrador a Loki. Y todavía lo remata para seguirle castigando la espalda. Y lo lanza, bandita. Loki aplicando castigo en las piernas. Ya lo levantó. Hay acción en todo momento. Tómala. Rodillazos directo a la cara. Y vean a Loki. Loki se siente confiado. Sin embargo, Thor le dice. ¿Cuál confiado? Se vuelve a escapar. Loki. Codazo directo en la cara. Thor aquí no tiene su martillo. Anda. Entonces seguramente le está costando trabajo. Toma. Loki lo lanza. Hacia atrás. Directo en el suelo. No han buscado aún ningún artefacto. Vuelve a cargar a Loki. Vean esa fuerza, banda. Vean esa fuerza. Del Asgardiano. Y para abajo, bandita. Estrellado totalmente de cara en el suelo. Loki. Ahí está mareado. Está bastante mareado Loki. Thor vuelve al cuadrilátero. Y ahí va Loki también. Esto se tiene que arreglar en el centro del cuadrilátero. Sin embargo, Loki. DDT, bandita. Aquí se puede llevar la victoria. Uno. Dos. No, manche, banda. Me espanté. Por un momento creí que Thor se iba a ir así de rápido. Sin embargo, ambos ya buscan. Son hermanos. Se conocen. Vean, vengan. Viene el golpe. Ahora sí castigo de parte de Loki. Desde la tercera cuerda. Y aquí va a buscar ahora sí un artefacto. Un artefacto porque en estos momentos la hermandad no cuenta, bandita. Hay que aplicar el mayor de los castigos. Sacó un martillo. Sin embargo, Thor le aplica castigo. Va a buscar bombazo. ¡Uy! ¡Uy, bandita! ¡Oh, castigo! ¡Oh, la bestia! Castigo en el borde del cuadrilátero. Y luego lo vuelve a estrellar. Ahí le aplicó tremendo martillazo. Y vean, está confiado Thor. Está confiado. Viene entrando Loki. ¡Ojo que esto le puede costar! Tremendo brinco por parte de Loki. Le sigue lastimando el brazo. Y vuelve a volar Loki con la ayuda de la segunda cuerda. ¡Patada! No se quieren, bandita. Estos hermanos no se quieren. Loki en la tercera cuerda. ¡Ranita! ¡Ranita! Plancha. Y ahora sí. Le sigue castigando el brazo Loki. A ver, Thor. Thor está en la lona. No se recupera. Loki lo levanta. Puede aplicar algún finisher. Lo manda directo a las cuerdas. Está estuneado. Y ¡Uy, no! Aquí se puede acabar todo. Tremendo, tremendo castigo. Le aplica Loki. Sigue a la voladora. Y vean nada más. Tenemos cuenta. Uno. Dos. Tres. No lo puedo creer, bandita. Resultado sorpresivo. El dios de las mentiras engañó bastante bien a Thor en esa esquina. Y creo que de ahí se definió todo. Vean nada más. Loki se siente inspirado. Quiere avanzar a la siguiente fase. Y ya espera rival en cuartos de final. Thor se quedó bastante mal, ¿eh? Bastante mal. Sin embargo, Loki no vamos a restarle mérito. Se lleva una gran victoria, bandita. Y bastante, bastante, creo yo, sorpresiva esta victoria. Y después de lo visto, bandita, tenemos a Loki avanzando a cuartos de final. Ahora espera rival del duelo entre Misterio y Iron Man. Así que ya veremos qué nos depara esta gran pelea, bandita. Y ahora sí, bandita, terminamos esta batalla. Este día de peleas. Loki contra Thor llevándose Loki una victoria sorpresiva. Porque, pues, Thor es quien es el dios del trueno. Pero en esta ocasión eso no le sirvió. Loki, el dios de las mentiras, se lleva la victoria. Y, pues, bueno, ya veremos qué pasa en la siguiente pelea. De mi parte, espero que les haya gustado mucho este video. No olviden dejar su like, comentar y suscribirse en caso de que no lo estén. Activar la campanita para que les llegue la notificación en cuanto suba un nuevo video. O si estoy haciendo transmisión en vivo, bandita. Cuídense mucho, los quiero demasiado. Y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.